Stop, stay at my age Empezamos con la pierna derecha Paso, paso, cha 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 Poco en un cuarto, cha 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 Cruzo, paso, sello desde Cruzo, paso, sello con un cuarto Paso, punto, paso, puntamos, paso Paso, punto, paso, puntamos, paso Kikochen, Monterrey con un cuarto de nido Blues, blues, clap Para volver a empezar Repetimos nuestra pared con la derecha Paso, paso, cha 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 Poco en un cuarto, cha 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 Cruzo, paso, sello desde Cruzo, paso, sello con un cuarto Paso, punto, paso, puntamos, paso Paso, punto, puntamos, paso Kikochen, Monterrey con un cuarto de nido Blues, blues, clap Para volver a empezar Vamos hacia la pared, continuemos con la derecha Un, dos, tres y cuatro, cinco, seis Siete y ocho, un, dos, tres y cuatro, cinco, seis Siete y ocho, un, dos, tres y cuatro, cinco, seis Siete y ocho, un y dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho Para volver a empezar Un, dos, tres y ocho, un, dos, tres y ocho